como se sienten ya pasó la media temporada y el equipo está en zona de calificación para ambos sus impresiones de cómo va a ir. Hola, buenos días, motivados, motivadas, ahorita en medio de turno se vienen dando las cosas bien, pues queremos seguir ahí en los puestos de Lidia, que nuestro primer objetivo es calificar y ya después pensaremos las cosas, ahorita ya calificamos en la copa y entonces seguir por ese camino. Hola Luis, ¿cómo estás? Fernando Sosa, de Grupo Imagen. ¿Qué te ha parecido esa integración y ese equilibrio que ha tenido el equipo al utilizar jóvenes, canteranos, combinados con los veteranos, con los jugadores de experiencia? ¿Qué te ha parecido esa combinación que ha encontrado un equilibrio para encontrar los resultados, por lo menos hasta estas ocho fechas? Hola Gerardo, buenos días. Yo creo que muy bien, porque hemos encontrado una comunión entre los jóvenes y los de experiencia que ha dado resultados, creo que la confianza que ellos te dan es buena, entonces el equipo se complementa. Para Jimmy, ahora trabajando en el medio campo, se ha convertido en una fortaleza también en el medio campo, qué decir también del tema defensivo y el aparato ofensivo, en lo particular ¿cómo te has sentido tú en ese despliegue que has tenido en el terreno de juego? Pues ahí me gusta mucho, pues en fuerzas básicas, en la sub-17 yo jugaba ahí en medio, entonces ahí me siento cómodo, me gusta más que en defensa, en defensa me... pues sí me cuesta un poco el tema de mano a mano cuando me encanta, pues me gusta un poquito, entonces ahí en medio me siento más como... más libre, ¿no? como pez en el agua. Bueno, para ambos también, ¿cómo ven la exposición ahorita de Marcel Ruiz que lo está haciendo bastante bien? Especialmente para ustedes dos que se están sintiendo de fuerzas básicas, que saben todo el trabajo que hay detrás. No, para otros es... es bueno, es... da alegría por él, y también es bueno porque creo que crea una competencia interna buena para ver que un joven puede entrar y en cualquier momento quedarse, y es motivante para los que vienen también de abajo, ver que un compañero de ellos está allá acá, es... yo creo que es motivante para todos. ¿Y para los que vienen? Pues bien, la verdad, con el tema también de Roma, de Marcel, que pues debutaron en este torneo y lo están haciendo como si ya tuvieran años cuando en primera división, entonces es motivante, igual para los de fuerzas básicas, ¿no? que sepan que en cualquier momento los pueden subir y debutar, entonces, este, muy bueno para la institución y para nosotros. Buenos días, ¿cómo consideran que le vino al equipo esta fecha FIFA y, bueno, ya, para el... ¿cómo se sienten también para encarar el próximo partido ante Cuervo? Hola, buenos días. Muy bien, porque es un descanso justo cuando el equipo está a toque, entonces, era necesario, te vas con buenas sensaciones, recargas pilas, disfruta de la familia, de verdad, eh, si hubiera, si hubiera sido los primeros resultados, te vas con esa espinita, pero ahora que todo va bien, vas, te despejas un... un tiempo y entonces vuelves con las pilas recién cargadas otra vez. Sí, como dice Romo, pues, a... a disfrutar a la familia, vienes con las pilas cargadas para, para, como te decía, seguir por el camino que vamos, que, pues, un sexto lugar no es lo que queremos, ¿no? queremos, este, seguir escalando lugares, no conformarnos con estar ahí en el sexto, porque, pues, un partido lo pierdes y te vas hasta abajo, es decir, la liga mexicana de competición, entonces, eh, va ayer, eh, en la tarde hicimos un trabajo, eh, intenso, entonces, para, para llegar a tope al sábado junto a Puebla. ¿Cómo esperan que llegue Puebla justo aquí a Corregidor? Bien, es un equipo que, sabe, tiene la pelota, tiene, puede haber con mucha calidad, van a venir, pues, van a venir, eh, necesitados de puntos, entonces van a venir por, o, por a proponer el partido, entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y no caer en su juego. Oigan, personalmente, como jóvenes que son y estando en el primer equipo, ¿qué hacer y cómo trabajar para mantenerse en esa titularidad en esos partidos, seguir sumando meninos? Eh, pues, aprender cada día, eh, algo bueno, siempre hay algo que aprender todos los días y, pues, absorbiendo de todos los, los grandes, ¿no?, de todos los experimentados, este, agarrar lo que, lo que más podamos para, para seguir ahí. Eh, para los dos, se confirma el partido de México con Chile aquí en Querétaro para el próximo mes. De alguna manera, para ustedes, eh, despierta la inquietud, eh, les hace pensar que en algún momento usted puede recibir una convocatoria pensando en que el juego es aquí ante su gente, que pueden llegar a ser en este convocatorio. Pues, yo creo que es una motivación que siempre está eso, el hecho de que sea aquí solo lo hace un poco más grande, pero pensar yo creo que pocas veces, yo en lo particular no pienso en, en, ah, va a ser aquí, ya quiero estar, creo que el trabajo día a día es lo que te puede dar una, un llamado. Entonces, seguir trabajando de la misma forma y eso se va a dar en el momento indicado. Sí, pues, es el sueño, ¿no?, de cada futbolista no representar a su país. Entonces, pues, nosotros estamos trabajando, ¿no?, para la oportunidad de estar ahí vistiéndolo a ver. Gracias. Oye, Jimmy, por acá, eh, tú has estado en varios etapas de este equipo que ha tocado para hacerlo, eh, hoy el Querétaro vive una situación totalmente diferente, en otras ocasiones el gallo es el plan, muchos de los equipos esperaban que Querétaro jugara para poderle ganar. Hoy Querétaro es un equipo al que se le tiene que temer. Sí, claro, claro, este, somos un equipo que vamos de, de visita a proponer, de lo que estamos proponiendo, eh, más ofensivos, ¿no?, sin, sin temor a nada, a veces jugándonos mano a mano atrás, entonces, este, claro, es que, que es de tener este fallo de ellos. Y en esa, en esa posición que está ahorita el Querétaro, que ya es un equipo que a lo mejor ya es de cuidado para, para otros planteles, ¿es probable que este equipo se mantenga y consiga la calificación, Jimmy? Sí, claro, claro, nosotros trabajamos día a día por eso, como, como comentaba, ahora ahí en el sector de lo largo estamos cómodos, queremos, este, eh, subir, subir, este, lugares, porque, pues, es una liga muy competitiva y en cualquier momento estás, estás todo. Mi fuerza eres tú, siempre gallos.